Existen muchos, bueno, ha surgido el boom de lo que se llama superalimentos. Viene del anglosajón superfoods, se ha puesto de moda relativamente hace poco. Y si nos ponemos a pensar, más allá de que le hayan puesto el nombre de superfood, ¿por qué creen que se le ha puesto ese nombre de superalimento a un alimento determinado? Me imagino que en algún laboratorio, posiblemente algún científico de esos locos, estaba analizando las propiedades de un alimento determinado que dijo, wow, este alimento te hace esto, te hace el otro, te hace el otro, te hace el otro. Es definitivamente un superalimento, no común, no como lo que vemos en el día a día. ¿Qué serían estos superalimentos que tienen características muy particulares en ciertos alimentos de la naturaleza? Estos alimentos contienen propiedades nutritivas, medicinales, regenerativas, rejuvenecedoras, energéticas, reguladoras, desintoxicantes. Entonces, cuando ves esas propiedades en un alimento, dices, wow, esto es un superalimento y hay que consumirlo. Y a su vez, ¿quién no va a querer un superalimento en su dieta? ¿Quién no va a querer un alimento que sea barato, que te sacie, que te dé masa muscular, que te dé vigor sexual, que te dé masa muscular, que te quite la grasa, que te quite enfermedades, que te quite lo bobo? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no tomaría eso por si acaso? ¿Verdad? Y sin embargo, si bien mucha gente dice, bah, eso de los alimentos es una moda actual, pues estos superalimentos, muchos de ellos, no es nada nuevo. Y uno de ellos es el Foti, originaria de la China. Esta planta rejuvenece el cuerpo. Son anticanas, amigas, anticanas. Fortalecedor del cabello, mejora la función inmunológica, te ayuda con arteriosclerosis, diabetes, anemia, fatiga crónica, toxicidad extrema, ayuda con las glándulas suprarrenales, estimula el sistema inmune, aumenta la vitalidad. Llame ya. Tenemos a otro superalimento que se llama Shisandra, también es de la China. Ahí tenemos un gran ejemplo de este superalimento. Tónico sexual masculino y femenino. ¿Dónde estaba? Aumenta la circulación y excitabilidad en los genitales femeninos. Tenemos amplio espectro en funciones medicinales, trastornos nerviosos, niveles de azúcar, desequilibrios hormonales, problemas gastrointestinales. ¡Guau! ¡Qué maravilla esta Shisandra! Es un superalimento. ¿Quieren más? Ahí va más. No anoten, no saquen fotos, vean. Este de aquí, el Cordyceps Sinesis. El Asia también. Trastornos respiratorios hepáticos, renales, cardiovasculares, incrementa el vigor, mejora el sueño. ¡Qué superalimento! Tantas maravillas que tenemos en la naturaleza. Otro superalimento. La pulpa de Baobá. Uno de los árboles más antiguos y más grandes de la África, conocido como el árbol de la vida. Este árbol sirve todo. La corteza, la pulpa, las hojas, la pulpa del fruto, mejor dicho. Es uno de los más utilizados por la medicina. Es maravilloso, antioxidante, antiinflamatorio, antipirético, antiviral, analgésico, protector del hígado. ¡Guau! Y no solo hace eso, sino que te brinda grandes beneficios para la salud. Aparte de curarte, te nutre. Tenemos otro. El que les mencionaba, la famosa espirulina. Esta alga de agua dulce es la que debe tener el mayor porcentaje de proteínas de alto valor biológico y de alta asimilación. Más o menos se calcula entre un 60 y 70% de proteína vegetal y el resto son puros, puros, puros nutrientes. Abundante en vitaminas, minerales, también en proteína. Y sobre todo, te limpia el hígado. Estamos tan expuestos a tantas toxinas que alimentos como estos realmente son maravillosos y nos ayudan no solo a desintoxicarnos, sino en el caso de este superalimento que normaliza la sangre, elimina metales pesados y ¿qué fármaco hace eso a la persona? Es un gran alimento y como la mayoría de las algas, es un gran remineralizador. Como verán, hasta acá he dado apenas unos cuantos ejemplos de estos grandes, grandes, grandes alimentos. Uno se pregunta, oye, pero estos alimentos como que son medios exóticos, tengo que ir a eBay para comprarlos todos o esperar que algún pariente mío vaya por Tíbet, Bután, China, Malasia, para que me lo traiga un kilito. Y además son tan raros, tienen esos nombres tan interesantes, ojalá tuviéramos algo de eso acá. Además, nos pasas la miel por la boca al mostrarnos estos alimentos y saber que no tenemos acceso a ellos. ¿Qué onda con esto? Bien, voy a mostrarles otro tipo de superalimentos que realmente nos ayudan mucho y que también son tremendamente beneficiosos y que posiblemente sean más accesibles para nosotros.